¿Cómo citar correctamente? Cuando buscamos información en la red, consultamos diferentes elementos. Blogs, sitios oficiales, videos, infografías, diarios, material que fue creado por otros. Para utilizarlo en un trabajo académico o publicación, hay que citar las fuentes. Si esto no se hace, se transforma en un delito de plagio. Al citar mostramos respeto por el trabajo ajeno y reconocemos el valor de su aporte. ¿Qué datos son importantes a la hora de citar? Si se trata de un libro, nombre del autor, fecha de publicación, título del texto, ciudad y editorial si es un texto impreso. Ejemplo, Austin, J, entre paréntesis, 2010, Orgullo y Prejuicio, Buenos Aires, Editorial X. Si es un texto digital, se debe indicar el enlace al sitio y la fecha, ya que los recursos en la web pueden no permanecer en el tiempo. Por ejemplo, Austin, J, entre paréntesis, 1813, Orgullo y Prejuicio, dos puntos, en HTTPS, dos puntos, barra, barra, triple W punto educ punto ar. Consultado el 11 del 3 del 2018. El autor puede no ser una persona física. Por ejemplo, puede tratarse de una institución, fundación u organización. Se cita de la siguiente manera. UNICEF, entre paréntesis, 2002, dos puntos. Adolescencia, una etapa fundamental. En, dos puntos, HTTPS, dos puntos, barra, barra, triple W punto unicef punto org. Consultado el 11 del 3 del 2018. De este modo, otra persona podrá encontrar el recurso completo y leer la cita en su contexto original. También se pueden citar muchas otras publicaciones. El capítulo de un libro, una revista, un paper, blog, video, etc. Puede suceder que en una publicación digital no se encuentren todos los datos para citar de manera completa. En ese caso, se debe respetar el orden e indicar la mayor cantidad de información posible. También hay que evaluar si se trata de una fuente confiable. Cuantos más datos tenga una publicación, más confiable será. Existen tres modos de citar. Directamente. Reproduciendo de manera literal las palabras si se trata de un texto o un audio que se desgraba. Se centra la cita y se pone entre comillas. Se pueden citar así hasta 40 palabras. Una vez cerradas las comillas, se coloca entre paréntesis el apellido del autor, dos puntos y el año de la publicación. Así, el lector encontrará la referencia completa al final del trabajo. También se pueden citar imágenes, tablas, gráficos de manera literal, es decir, sin modificar nada. Aquí no hace falta usar comillas, pero sí colocar al pie nombre del autor y fecha entre paréntesis. La referencia completa deberá ser indicada en la bibliografía. Se puede citar indirectamente, integrando la cita al texto que estamos produciendo. También se encierra la cita entre comillas y con esta modalidad. La cita suele no ser tan larga. Solo se eligen aquellas palabras necesarias para respetar al autor. Por ejemplo. Paráfrasis. Es cuando se expresa con palabras propias las ideas del autor. En este caso, los datos del autor y textos deben aparecer en la bibliografía. Para el formato estándar de las citas, existen varias normas. La más usada en el ámbito académico son las normas APA. Se consideran en este catálogo todo tipo de recursos y se establece el formato de la cita. Lo importante de seguir estos protocolos es poder informar de la manera más clara posible los datos de los recursos que fueron consultados para nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!